no vamos a ver si nada van batizos y salió güey pero ya no le dio ahí estoy sopita y yo lo sé no, no, no por qué nos pusimos el uniforme de las chivas va sopita pinche envidioso si no se la paso soy envidioso míralo no mames, si le pegó el pinche portero voy, porque yo sí sé dar tiros olvídalo se iba así solito mandamela se la rimó ah, qué pendejo él me nunca brincó güey, por qué quién está abajo súbanse, súbanse se la mandó a dracon güey confía en dracon ya no confía en dracon güey no mames, si la salvó que no, no tengo el que no, no tengo el que no, no tengo el qué haces cholo no, yo no la saqué güey cholo no güey, yo no estaba ahí güey, era dracon pues yo se la mandé la vieja esta pero como que no ya va a empezar de cremosa doña cremas ay jesus como que anda medio piscora si la sacó güey, como verga brinca qué es eso no, no la saqué gracias gracias y uno criticando el disco güey vas dices chis ah, no más no, no, no qué robada, qué robada qué robada, qué robada, qué robada señores ahora sí que les dio miedo chavito por lado güey y ya iba justamente ya iba güey, no, qué mamada chis mamadas ya cuando iba a meter el pinche gol pasaron de maricones ahora tenemos gol doble tenemos gol doble vaso pa ya le echó dale papá manda a ladra con no disparaste hijo de su pinche madre mándame lellizos mándame lellizos no, me toro ese no soy yo ya, tranquilo pa, tranquilo pa ni tanto pa tranquilo pa a ver no no puedo estar tranquilo yo tampoco güey voy, voy, voy voy, voy súbete tracon no mames súbete tracon estoy diciendo si se das a ellos ahh pero voy al centro 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 no mames tanto para nada tanto para nada tanto para cagar a Guado voy arriba voy arriba voy arriba voy arriba otra vez ahí está mira buena ahora sí ahora sí y si este es un trabajo digno no exactamente para contestar diciendo a ti pero morra casi te tiran we a esta tenía que anotar ellos el de ellos es el de ellos el de ellos es el pendejo la traías van solitos pinche porque te vas para abajo y quédate arriba a quien le dices de tu mono a mí a ti yo porque we para con la mames hay todo el portero en la cara era para su cholo su puta madre gol we fuera de ese wey manda la manda la manda la manda la no mames yo me confundo con él con la portería estoy adelante no mames no mames nos ganó nos ganó y nos ganó ese wey mira 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 tengo el foa tengo el foa hasta acá arriba ándale por ahí ah se la quiere es cabrón pues se la quiere como que quiero la chilear para dracón mejor se lo hubiera mandado al jon bueno le pase vas a pegarlo otra vez tengo el foa chilear chilear es que chile no me veo en la portería mamón ve si le pegué wey si le pegué abajo abajo ahí estoy 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 que no estoy si quieres me sale en la mano pinche yo eso es lo que pasa cuando tiene el foa wey vamos con ese pendiente de blanco cuál de todos ya se ve que trae el foa eso nada más hagan por pase nada más hagan por pase por pase no para atrás no wey a ver si wey dice que pase wey ve fuera su portería segundo 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 vámonos 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 voy solo voy solo pásamela 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 métela ya que para eso la quieres pero la acabamos la ganamos cerramos con broche de oro muchachos nada más dejar ver quién se llevó el ndp ah no esa es un pinche arroz ah no pinche negro mira por pinche tramposo por pinche negro y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y activar la campanita